Último momento Vean ustedes, quiero mostrarles algo Licenciado César Pueblo Hondureño Aquí hay un peligro latente Otro peligro latente donde les voy a mostrar Karen, si nos enfoca ahí Vean ese alerón Ese alerón está guindando No me atrevo ni a acercarme ahí Porque eso se puede derrumbar en cualquier momento Ya que esta desenfrenada rastra Que venía desde Comayagua Con destino a la capital industrial Venía sin frenos Impactó con otra que estaba estacionada Perdió el control Y se llevó de encuentro Esta caseta que ya no funciona Pero ahí se encontraba Don Guadalupe Marroquín Argueta Ahí estaba en esa caseta Descansando, esperando el turno De salida, cuando de momento Esta pesada rastra sin frenos Se llevó de encuentro Y exactamente Por todas las partes de su cabeza El levantamiento correspondiente De Don Guadalupe Marroquín Argueta Don Eduardo En la rastra En la rastra Venía Don Nelson Figueroa Él es originario del Balín Del Balín Él salió Nelson Figueroa Él es originario del Balín Del Balín Él salió con fuertes quemaduras Fue trasladado Hacia un centro asistencial Y los que venían con él Los acompañantes Tres hombres más Al ver que venía sin frenos Se lanzaron Unos cayeron en el pavimento Resultando todos con fracturas En su cuerpo También fueron trasladados A un centro asistencial Vean el peligro que hay ahorita La gente Ha visto aquí las cámaras De HCH desde temprano Y nos ha gritado Que si no quitan El túmulo Y estas casetas Que ya no están funcionando De ida hacia San Pedro Sula Van a meterle fuego Y le van a hacer presión A la compañía COVID Para que las elimine De una vez por todas Los gritos de la gente Por todos lados Aquí en este sector Repito Don Guadalupe Marroquín Argueta De 73 años de edad Él era residente En la colonia Panacán Ahí en Montesillo Santa Cruz de Yojoa Deja 7 hijos La esposa Ustedes pueden ver en imágenes En horas de la madrugada Gritaba de rodillas En medio del pavimento Padre ¿Por qué te lo llevaste? Yo tanto que le rogué Que no fuera a trabajar Que no fuera a trabajar Que ya tenía 73 años Que los hijos Lo podían mantener Pero él quería Seguir trabajando Y demostrar Que todavía podía sostener El hogar Esta es la base Vamos a acercarnos Solo para Terminamos este contacto Lidenciado Con miedo Espero que esta cosa No nos vaya a caer encima Si no lo quitan Aquí va a ser Aquí va a causar Otra tragedia Aquí vamos a mostrarle Miren Ahí quedó el cuerpo Ahí quedó el cuerpo Hecho pedazos Parte del cuerpo De don Marroquín Don Guadalupe Marroquín Argueta Lidenciado Esto es terrible Son más de 12 personas Creo que son 15 a 16 personas Que han perdido la vida La mayoría Santa Cruzanos Este peaje Seguirá siendo El de la muerte Si no lo quitan De este lugar Ya que ha causado Tanto luto Cecia Don Eduardo Pueblo hondureño Y la gente Ya no quiere ver Esta caseta Ojalá que lo quiten De una vez por todas Si no hay consulta Yo voy a retornar Con ustedes A Estudio Príncipe Juntamente con Karen Sierra Solo una consulta Una consulta Pablo Chavarría Esa caseta Ya no sirve Para cobrar peaje Ni de ida Ni regreso O sea Solo está la estructura O se está utilizando Para algo Porque si no No entiendo Por qué no la quitan Bueno De ida Hacia San Pedro Sula Si usted viene Para la zona norte No paga peaje La nueva caseta La pusieron En el kilómetro 197 Adelante de la barca Cuando usted va Para San Pedro Ahí está la nueva caseta Aquí voy a mostrarle Imágenes Vamos a cruzar Cuidado Karen Sierra Con cuidado Con cuidado Vea Aquí Si usted va Hacia Tegucigalpa Esta es la caseta Donde usted paga peaje Hacia Tegucigalpa La otra está allá En Siguatepeque Y la otra en Zambrano Pero aquí todavía Sigue funcionando Solo prácticamente La mitad La mitad La gente dice Que deberían de tener De ida y venida En la barca Ya que es una zona plana No aquí en Yohoa Que es una pendiente Hasta el momento No se sabe por qué Continúan cobrando peaje Pero solamente es de ida Hacia Tegucigalpa Que cobran De San Pedro El paso está Totalmente libre Así que deberían De quitarla Porque no están Haciendo nada Muchas gracias Pablo Chavarría Y a su equipo Allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video